Muy buen día, hoy estamos aquí en Tlalnepantla con nuestro secretario general Alejandro Castro, con el delegado del Comité Nacional Jorge Mip, para hablar de distintos temas. Primero, la grave preocupación que debemos tener como mexiquenses en torno a la deforma, que no reforma judicial. ¿Por qué? Porque concentra el poder de sancionar, el poder de perdonar, como ya vimos venosamente, el poder del gasto y el poder de legislar en una sola persona. Estamos frente a un cambio de régimen, pero un régimen autoritario. Por otro lado, hemos hablado también de nuestra preocupación y ocupación en torno a los organismos constitucionales autónomos. Claramente, el oficialismo, el gobierno federal quiere desaparecer todo aquello que le incomode, todo aquello que le señale que no barre, que te bien, por ejemplo, el Coneval, por ejemplo, el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. Por ejemplo, tampoco quiere que le pidan datos de cómo se ejerce el gasto, por eso quieren desaparecer al INAI. Y eso también arriesga nuestros datos personales, que podrán ser utilizados de cualquier forma por la desaparición de este órgano constitucional autónomo. Hoy que estamos viviendo contingencias por las fuertes lluvias en el Estado de México, pérdidas de vida, pérdidas del patrimonio de las familias, la desaparición del Portasec, la desaparición del Fonden, el Fondo de Prevención para Desastres Naturales, la inseguridad pública que prevalece, la impunidad que está paseándose rampante por todo el Estado de México. Así que hoy venimos a exigirles a las autoridades que fueron electas para resolver, no para repartir cuentas. Propuesta Noticias